Durante un operativo realizado este miércoles, elementos de tránsito lograron asegurar un total de 25 motocicletas y tres vehículos por diversas infracciones, además de que se realizaron diversas papeletas. Los dispositivos de seguridad que realiza el personal de tránsito municipal son únicas y exclusivamente para prevenir accidentes y para que los conductores cumplan con las normas de vialidad. Sobre las infracciones, se debe conocer que se levantaron dos folios por traer videos polarizados, 27 por conducir motocicletas sin luz, encendida, 31 por no utilizar cinturón de seguridad. De igual manera, siguiendo con los motociclistas, se levantaron 11 por conducir sin casco de seguridad, 14 por circular sin placas, un folio por hacer uso de telefonía celular, cuatro motociclistas que circulaban entre carriles, cinco por falta de placa y dos por transportar acompañantes sin protección. De igual manera, se infraccionó a un conductor por llevar a una menor en los asientos delanteros, una por circular con placas ocultas. Los operativos llevados a cabo por tránsito municipal estuvieron a cargo del supervisor Enrique Cabrera, quienes colocaron dos puntos de revisión, uno en la avenida México y Las Palmas, además de Jesús Rodríguez Barba y Los Tules. Vecinos de la colonia Loma Bonita despertaron asustados al ver cómo las llamas se alzaban por los aires cerca de sus casas, ya que se estaba quemando algo en un terreno baldío. Elementos de la policía fueron informados de que sobre la calle Ángel Robles y Guerrero, en la colonia Loma Bonita, se estaba quemando un domicilio. Rápidamente llegaron al sitio donde se percataron de que se trataba de una choza hecha con palitos y plástico, la cual ya había sido consumida por el fuego. Las llamaradas y la humareda alarmaron a los vecinos y a los bomberos, quienes desde lejos apreciaban la magnitud de la humareda, por lo que se dirigieron al sitio. A su llegada pudieron darse cuenta de que, en efecto, se trataba de un incendio en un terreno baldío donde vecinos atacaron el fuego con mangueras de jardín. Los bomberos llegaron para eliminar los riesgos y de esta manera evitar se extinguiera hacia los domicilios aledaños. La tarde de este miércoles se registró un incendio al interior de una fábrica de frituras en la colonia Artesanos, entre la que Paque, Jalisco, donde personal de la Unidad Estatal de Protección Civil acudió para auxiliar al personal de bomberos municipales. El fuego arrasó con gran parte de la fábrica y al lugar llegaron elementos de bomberos estatales para evitar que el fuego se propagara hacia una empacadora de cartón. Se dio a conocer que se desconocen las causas que provocaron el incendio. Luego de varios minutos de arduo trabajo lograron controlar el fuego y de esta forma proceder a eliminar los riesgos en la zona. El comandante regional, José Alfredo Rodríguez, dio a conocer que recibieron el reporte de un incendio en una fábrica ubicada en la colonia Artesanos, en Tlaquepaque, por lo cual se trasladaron al lugar para apoyar al personal de Protección Civil y bomberos municipales. Dijo además que al llegar, el fuego se encontraba completamente propagado, por lo que procedieron a brindar apoyo al combate del fuego y lograron controlarlo. Pese a la magnitud del incendio, no se registraron personas lesionadas o intoxicadas, únicamente se evacuaron a varios domicilios aledaños. Asimismo, dijo que representaba un riesgo luego de que a un costado se localizaban dos fábricas y por fortuna actuaron a tiempo y de esta forma eliminaron los riesgos de propagación. Con imágenes de Carlos Fierro, para CPS Noticias, Guadalupe Arce.